¡Hola! Antes de iniciar este video quería decirles algo. Últimamente, cuando he estado eligiendo saludos, veo que muchos que yo ya saludé en videos pasados dejan su saludo. Y es algo que la verdad no me parece porque yo creo que está mal y es injusto para los nuevos pollitos. Así que por favor, si te saludan en un video pasado, te pediría que le des una oportunidad a los que nunca he saludado. Somos familia, ¿ok chicos? Debemos darles una oportunidad a todos. Dicho esto, iniciaremos con los saludos. Así que los saludos de este video son para Twice, Jihyo & Suyu, BGG, Isabel Espinosa, Toca Vale Córdoba, Money, Korean Cancieta y por último Amir Kalgedulien. Ya sabes que si quieres un saludo, puedes dejarlo abajito en los comentarios y ahora sí empecemos con este video. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Lo hacen en el inglés Fancy Night, que como ven incluyen 10 conjuntos, perdón, 13 conjuntos. Hay 5 ternos, 6 vestidos incluyendo uno de embarazada y por último 2 vestidos para niñas. Yo creo que Toca Boca ya no se había hecho un spoiler de este pack porque yo recuerdo ese vestido de embarazada que lo dieron para un regalo. Como siguiente tenemos acá 10 accesorios para la cabeza, 2 sombreros, tenemos lentes, unas diademas para la cabeza y un monóculo que es ese lente que es para un solo ojo. ¡6 peinados! Que la verdad creo que la otra vez fueron más. No me gustan mucho honestamente los peinados de esta vez. Pero bueno, ahora mostro haciendo una historia con este nuevo pack. ¡Disfrútenlo! ¡Chicas! ¿Ya están listas? ¡Sí! ¡Yo ahorita salgo! ¡Yo también! ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¡Cam! ¡Estás divina! ¡Sí! La verdad me siento muy bien. Me queda muy bien este estilo. ¿Y qué tal le habrá ido a Valerian? Valerian, queremos verte. ¡Te esperamos aquí sentadas! ¡Oh, sí! Con este conjunto, packaré a todos en la noche. ¡Oiga! ¡Qué es tan gracioso! ¿Acaso me veo mal? Valerian, te ves bien, pero ese sombrero la verdad que no combina con el vestido. ¡Te ves bien, querida! Solamente que ese sombrero de copa ya nadie usa. Eso sería más para una fiesta antigua. Iremos a una gala, recuérdalo. ¡Ok! Creo que sí me pasa un poco. ¡Uy! Sí se ve un poco extraño. ¡Me lo quito! Pero con esos lentes no te ves nada mal. Deberías ir con ellos. ¿En serio? ¡Ah, bueno! Espero impresionar a Iba Blue. ¡Y yo también! ¡Qué emoción! ¡No puedo creer que nos invito a su baby shower! ¿Nos vamos, chicas? ¡Sí, vamos! ¡No puedo creer que estamos aquí! ¡Yo tampoco! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que entrar! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué le pasa? No puede ingresar así. Necesito ver su invitación. ¡Buenas noches! Disculpa, viene con nosotros. Es mi hija. Tenemos invitación. Ok, no se preocupe. Nos había asustado. Deme sus invitaciones, por favor. Sí, aquí las tienen. Perfecto. Pueden pasar. Que tengan una agradable noche. ¡Oh, sí! Ok, gracias. Por Dios, cuánta gente invitó a Iba. Mírala, ahí está. Entonces así fue. Sí. ¡Iba! ¡Hola! Buenas noches. Nos alegra que nos haya invitado. John, llegaron mis invitadas. ¿Nos das un momento, por favor? Claro, con permiso. Cam, ¿en serio? No puedo creer que aceptaste mi invitación. De verdad, eres mi youtuber favorita. En serio, estoy súper feliz. Me da mucho gusto. ¡Oigan todos! Quiero que conozcan a mi invitada, Toca Cam. ¡Muchísimas gracias, señorita Valerian! ¡Por favor, saludame, Toca Cam! ¡Muchísimas gracias, Carla! ¡Mamá, aprovecha! ¡Es nuestro momento de parla! ¡Que llame Valerian, señor Paz! DJ, ponga un temazo de momento. Enseguida, señorita Valerian. Así está mejor. Valerian, esas canciones no son para un baby shower. No te preocupes. La verdad, Calamaria pone música muy aburrida. No son como los jóvenes de hoy. Hola, querida. ¿Está todo bien? Cainz, querido. Quiero presentarte a mis invitadas. Hola, ¿qué tal? Soy Cam. Yo es tu mejor amiga. Encantada. Gracias por venir, chicas. Este evento tan especial para nosotros. ¡Ah! Ellos me hacen creer en el amor. Amiga, estamos listas para la revelación de género. ¡Claro, amiga! Enseguida vamos a iniciar con la revelación de género. ¡Esténse listos! Antes de iniciar, queremos agradecer de verdad a todos por su invitación. Ha sido una noche increíble. Gracias por compartir este momento con nosotros. Ahora daremos paso a la mejor parte. A la parte que todos esperaban. La revelación de nuestro bebé. ¿Cómo vamos por este lado? Iniciemos por aquí. Vamos a ver si adivinan. Yo empiezo. Yo creo que va a ser... Uy, no tiene su palito de... Yo apuesto que será hombre. Yo también siento que será niño. Yo creo que una niña. Yo un niño. Yo también pienso que será un niño. ¿Y por este lado? Para mí será una niña. Yo también será una niña. Yo creo que será una niña. Amiga, no sé si es porque te pasaste de copas, pero ese es el de un niño. ¿En serio? Yo lo veía rosado. Bueno. Yo también siento que será una niña. Niño, soy Team Niño. Ahora sí, el momento. Ay, me duele mucho. Querida, ¿qué tienes? Ah, nada. Tranquilo. Creo que son solo unos simples dolores como los que me dieron en la tarde. Bueno, ok. Vale. Bueno, ahora sí. El momento que todos, todos, todos se esperaban. Eh, eh, eh. Eh, no, no, no. Me duele mucho. ¿Qué tienes? Llévame al hospital. ¿Cuánto bebí que ya se le va a venir el bebé? ¡No, llévame! ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Todo listo? ¿Iniciamos, equipo? Salimos al aire en 3, 2, 1. Noticia de último minuto. La señorita Aiva Blue ha sido trasladada al hospital de Toca Boca ya que estará a punto de dar a luz a su hijo. Tranquila, querida. ¿Estarás bien? Vamos. Sí, no se preocupe. Todo estará bien. Ya está siendo trasladada para la operación. Estaremos contigo luego, Ricky. ¡Corten! Federica, ¿cuánto veces te ha dicho que el boom lo pongas para allá? Ay, lo siento, jefe. Apenas estoy aprendiendo. Y corten. Hay que ser amables y calmar a la señorita Aiva Blue, ¿ok? ¡Sí, señor! Ay, aquí estamos. Aquí la tienen. Muchas gracias. No se preocupe, le deseo muy buena suerte. Hasta luego. Señorita Aiva Blue, soy muy amigador de usted y créeme que luego que cuando saque su madre, que lo sacaremos con vida, podrá usted ser tan amable de firme un autógrafo. ¿Es en serio? Ya va a dar a luz. ¡Llévensela! Ay, sí, señor. Discúlpenos, discúlpenos. Ay, ya ahorita me la llevo. No se preocupe, está en buenas manos. Sí, mejor carro, mejor carro. Eh, novato. Sí, jefecito chulo. ¿Por qué sale que la paciente no tiene pulso? No sé. ¡Esa es tu respuesta! ¡No sé! ¡Se está muriendo la paciente! ¡Se está muriendo la paciente! ¡Se está muriendo la paciente! Oh, respiro. Oh, esto es un milagro. ¿Y fue tan rápido que ya nací el bebé? ¡Eh! ¿Y por qué no me dices nada? Probablemente, novato, esta sea tu última noche en el hospital. Debería ponerme en street. Doctor, ¿ya reviví al bebé? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, dame ese bebé! A ver. Ay, con su chuponcito, paneto. Ay, es verdad, mire qué cachetotes tiene. ¿Por qué me tocas la cara? Lo siento, lo siento, jefecito. Quítate los lentes. Es tan suave su carita. Sí, bien suavecita su carita. ¡Que te quites los lentes! Así que, pesita, lo siento. ¿Qué hago contigo? Nos acaban de informar que el bebé de la cantante, Aiva Blue, ha nacido. Les estaremos informando cada detalle de lo que pase. ¡Tita el micrófono de mi cara! ¡Ay, lo siento! Y aquí está la señorita K. La verdad que me siento muy feliz de que Aiva esté mejor y ya nace su bebé. Todos estamos iguales. Y, oh, mire, ahí está Kainz. Señor Kainz, ¿cómo se encuentra? Qué felicidad me da. Señor. Señor Kainz, ¿qué le pasó? Es que... Es que... No me diga. Es que... ¿Qué? Es que... ¿Qué? Mi hijo nació con mi cabello cuando era joven. Ay, nos asusta Kainz. Pensamos que era algo... No sé, no es grandioso. Buenas noticias. El bebé ha nacido sano y salvo. Y esperamos. Vamos a verlo. Procuren bajar el volumen. Tiene que descansar el bebé. Salí igualito a ti, Kainz. No sé, gracias. Felizmente no hubo ninguna complicación. No, claro que no. Aiva se cuidó súper bien. Así que, todo en orden. ¿Cómo se siente, doctor? Muy bien, muy feliz. De verdad, un gusto de verdad haber ayudado a la señorita Aiva Blue en este proceso. Se ve que este bebé tendrá una gran familia. Oh, gracias. Y yo saldré al bebé. Silencio, novato. No le pasó nada al bebé. ¿Y mi bebé qué? Es una larga historia.